La paciencia también es resistencia e insistiremos en presentar mociones suspensivas sobre este procedimiento porque insistimos, como alguna vez insistió el PRI en la reforma de Calderón, que esta reforma que debía de ser de gran calado, debía de ser bien discutida por esta soberanía. Hay fantasmas sobre este dictamen, concuerdo con quien me antecedió la palabra, compañero del PRD. Pagos de acuerdos políticos, duplicidad de funciones, mecanismos de regulación poco efectivos y, aunque dicen que la noticia de ayer ya no es noticia, el ejemplo claro de California y la recomendación de su gobernador. Los órganos reguladores son muy débiles y serán incapaces de controlar a las transnacionales. Esa es la realidad de lo que hoy se está proponiendo. Los dictámenes que hoy son producto de un acuerdo político, se asume que se utilizarán para pagar los acuerdos entre el PRI, el PAN y el Partido Verde. Esta norma, finalmente, entraña la pérdida de control de la Secretaría de Hacienda y seguramente será un espacio, como se ha previsto y se ha dicho, para la corrupción. El nombramiento de los comisionados en los órganos reguladores coordinados en materia energética y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, probablemente también serán una fuente de corrupción porque los nombramientos, se ha dicho ya y ha quedado en evidencia, son para repartir cuotas entre los partidos participantes de esta reforma. La regulación de los conflictos de interés y las medidas anticorrupción previstas no son suficientes. Se les dota de atribuciones inconstitucionales porque invaden ya competencias del poder público existente que se encuentran en la ley de órganos reguladores para que les faculta expedir normas generales administrativas que se encuentran ya en la Constitución. Los comisionados de los órganos reguladores son servidores públicos de excepción que gozarán de prestaciones que no tienen el resto de los servidores públicos, ni siquiera, compañeros diputados, el Presidente de la República. Estas prestaciones violentan el artículo 127, fracción segunda de la Constitución. Finalmente, yo cerraría para no excederme en tiempo porque si estamos promoviendo esta moción suspensiva es porque pareciera que estos órganos no son necesarios, que hay duplicidad de funciones con la Profepa, con la Semarnat, pero que además tienen capacidades reguladoras débiles. Y insisto, aunque pareciera que la noticia de ayer no es noticia, lo que dejaba como experiencia el gobernador de California y el legislador que le acompañaban en esta aportación sobre su experiencia en California, catalogaban como un año terrible el año en que privatizaron la energía en California. Decían que no solamente había habido apagones y una gran crisis que le había costado al gobierno de California 10 mil millones de dólares, que por cierto todavía paga el mismo, sino que deliberadamente se habían bajado los suministros de electricidad y los precios porque el manejo de libre mercado estaba en manos de particulares. El sistema de regulación, decía el gobernador, no fue suficiente. Fue el peor año para California porque Enron, debido a esto, robó a los ciudadanos de California de un millón a dos millones de dólares al día. Esto es lo que causa órganos reguladores no suficientes, órganos reguladores débiles. Sin embargo, pareciera que a pesar de la duplicidad de funciones y con esto cierro, señor presidente, quien ha pugnado en esta tribuna por un gobierno pequeño, como es el Partido Acción Nacional, hoy aparece enamorado del Estado también, dando un discurso que escucharemos después, donde apoya el crecimiento de la burocracia y la creación de estos dos órganos reguladores, porque con esto se les va a pagar su apoyo a esta reforma energética, además de unos similares y conexos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias. 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 Gracias.